Lanzan las versiones... ¡Oh! Miren, acá tengo un puerco Déjenme decirles que también agregaron puerquitos Ok, ya Y qué onda amigos de YouTube Sí, de YouTube Aquí también es GeorgieGamer072 Grabando tu video de Minecraft de PC Papus, oh sí Minecraft de PC me van a decir Georgie, ¿por qué estás grabando Minecraft de PC? Si tú ni siquiera grabas Minecraft de PC ¿Por qué? ¿Por qué lo estás grabando? Ah, sí, déjenme decirles amigos Que estoy grabando Minecraft de PC Porque salió la nueva actualización de Nether Update Y ya sé que salió ayer Sí, salió ayer Lo estoy subiendo apenas Me van a decir Georgie, ¿por qué apenas que he retrasado? Ya muchos YouTubers ya lo subieron, tonto Déjenme decirles que yo soy más de Minecraft Pocket Edition Minecraft de teléfono Entonces, este, pues Muchos de ustedes Este, no les voy a decir quién, eh Pero, pues por ahí muchas personitas me dijeron Georgie, ¿cuándo va a salir Minecraft? Este, la Nether Update O la versión de Nether Para, este, pues para esto ¿Cómo se llama? Este, para Pocket Edition Para Android ¿Cuándo va a salir? Esta pregunta a, eh, 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 eh Se la han preguntado muchos ¿Cuándo va a salir? Miren, si se dan cuenta Ya estoy armado ¡Woohoo! Este, yo que sepa He estado investigando Acá en la actualización de Nether Cuando tú, este, te caes a la lava Tú sí te mueres y todo, ¿no? Pero esta armadura Lo que pasa es que Pues se queda flotando en la lava Eso me sorprendió mucho Muchísimo Dejen a decirles que me sorprendió muchísimo esto Si ven que el video se ve un poco laggeado Eh, discúlpenme señores Porque no tengo una PC muy buena Tengo una laptop De hecho estoy grabando con mi laptop Y estoy grabando el audio con mi teléfono ¡Qué cosas de la vida! Así son la vida Eh, miren Me metí aquí al Nether Y como verán Está muy bonito A mí me gusta muchísimo El Nether ahora Como lo dejaron Se ve hermoso Me encanta Lo amo Lo deseo Todo Y en serio me gustaría Que esto lo agreguen a Minecraft Pocket Edition O sea O a Minecraft Bedrock Edition Como lo dicen muchos ¡Oh! Miren Aquí están mis cosas Que perdí hace tiempo Estas mías De nuevas Ahora, miren Déjenme decirles ¡Ajaja! Déjenme decirles, papus Que este Miren esto, eh Miren, chequense Miren el cielo Me paso por acá enfrente Y cambia de color Cambia a azul Esto en verdad Me encanta Esta tonalidad Y déjenme decirles Horta porque tengo los brajos Los brajos Los gráficos Bajísimos O sea Los tengo bajísimos Señores Si yo tuviera una computadora Muy buena Ya los tendría al máximo Y se vería Al igual de hermoso Con las partículas Se ve muy hermoso Me encantó Esta actualización En serio Hay nuevas cosas Hay nuevos bloques Que por ejemplo Aquí tengo unos Aquí están Este es Este nuevo bloque Que es del bioma rojo De la De la Nether Update Tengo el azul Que tengo entendido Que también es Este nuevo bloque Que es como Tierra azul Esto le da como Un toque místico A Minecraft A Minecraft Total O sea Me gusta muchísimo Señores Me encanta Esto lo que hicieron Ahora sí Este para no darle Más largas Me están preguntando Jorge Jorge Ya dinos Cuando sale Minecraft Pocket Edition Este Que diga Nether Update Para Minecraft Pocket Edition Obedro Cuando sale No les tengo Una fecha Así como tal Así Ay Exacto Se supone que Cuando lanzan Este Cuando lanzan Las versiones Oh Miren Acá tengo Un puerco Déjenme decirles Que también agregaron Puerquitos Ok Ya También deje de decirles Que agregaron Los Hoglinks Así se llaman Hoglinks Hoglinks Vamos a poner Por aquí Hoglinks Estos Amiguísimos Me encantan Señores Están muy bonitos Luego voy a estarles Trayendo curiosidades De los Hoglinks Pero en Minecraft Pocket Edition Claro que sí Este Ok Se ven muy bonitos Me gustó mucho Me gustó mucho Esta actualización Déjenme decirles Solamente porque Tengo una computadora Mala No lo juego Mucho Pero en serio Yo lo estoy esperando Para Minecraft Android Para yo jugarlo Yo juego más Minecraft de Android Y es casi lo mismo Me caí Es casi lo mismo Señores O sea Déjenme decirles Que es casi lo mismo Ok Esperen Déjenme ver Si está grabando Porque Está grabando Este Ah Si está grabando Si está grabando Si está grabando Pops Ok Como les decía Amigos Este Ay otra vez Ay me caí Como les digo Amigos En serio Me gustaría Que ya lancen Para Minecraft De PC Para que diga Para Minecraft Bedrock Edition Para los de Pocket Que nos lancen Esta actualización Yo la estoy pidiendo A gritos En serio La quiero muchísimo Esta actualización Me gusta mucho Todas estas cosas Que agregaron Son épicas Sé que hay muchas cosas Más por agregar Y si O sea Espero que las agreguen Vamos a irnos Voy a recorrer Un poco por acá Estos árboles En serio Que le dan un toque Muy distinto A Minecraft Me encantó Miren acá Hay unas lámparas Muy chidas Dios O sea Todo esto Me encantó La nueva armadura Que es la que traigo puesta Que tengo entendido Que es más fuerte Que el diamante Señores Dios Esto es increíble Ya lo habrán visto En muchos videos Que ahorita están saliendo Que las actualizaciones Review Y todo eso Yo le estoy haciendo Una pequeña review No hace mucho Estoy resolviendo dudas Para Minecraft Pocket Edition ¿Cuándo sale esto? Ok ya Aquí va la respuesta Segura ¿Cuándo sale Para Minecraft Pocket Edition? Para Minecraft Pocket Edition Sale No les tengo así Una fecha exactita Pero Déjenme decirles Que acá La desarrolladora O una desarrolladora De Minecraft Bedrock Edition En los que trabajan ¿Ven cómo cambia El mundo? Me gusta muchísimo esto Y luego Esto que agregaron Del fuego azul Es como un toque Muy chido Me encantó Tengo entendido Aquí tengo un encendedor Que si lo pongo En el fuego rojo Se vuelve normal Rojo Y aquí es azul Eso está muy chido Es como capas Vean ahí está Y esos son como esqueletos No sé de qué No sé de qué son esqueletos Ok Como verán Aquí en pantalla Tenemos que La desarrolladora Helen Algo así se llama Helen Dijo que Si tienen previsto Lanzar Esta actualización De Nether Para Minecraft Pocket Edition O Minecraft Bedrock Edition Pero cuando lo van a hacer Dice que no es exacto Dice no es exacto Cuando lo vamos a lanzar Primero Queremos Arreglar errores Porque muchos usuarios Le están diciendo Que arreglen primero Los errores Ok amigos Volvimos Ok amigos Volvimos Este si Les decía Una desarrolladora De Bedrock Edition O de Pocket Edition No sé Perdimos a nuestro querido Tomaso Chechi Que era el que lo desarrollaba Ahorita ya no lo desarrolla Si lo desarrolla Yo creo que sí Pero ya no es tan importante Como antes Ok Vamos a dar A entender algo Ok Vamos amigos Esta desarrolladora Dijo que primero Se van a enfocar En desarrollar O bien dicho Bueno si en desarrollar Una versión Más estable De Minecraft Pocket Edition O de Bedrock Edition Dicen muchos Que la versión esta De abejas Tiene muchos errores Señores Tiene errores Entonces dicen que primero Se van a enfocar En resolver los errores O sea que primero Van a resolver Bugs Este Si Se le dirá así Bugs Errores Fallos del juego Y cuando ya estén Arreglados estos bugs Ya van a Lanzar la versión De Nether Update Que es lo que muchos Estaban preguntando Cuando va a salir Y déjenme decirles Que yo tengo Más previsto Que salga La próxima semana Para Bedrock Edition Así que la próxima semana Tendremos Esto que les digo Esto de Minecraft De Minecraft De Minecraft De Nether Update Para los usuarios De Android De Nintendo Switch De Xbox Quien más Quien más Creo que los de Playstation 4 Creo que también están con nosotros Recuerdo que la comunidad No era así tan grande Dejenme decirles Ok Pero pues ya Ni modo Hay que aceptar a todos Vean amigos Estoy acá en un mundo Donde tenemos Árboles azules Miren Tenemos acá Pasto Pasto azul Tenemos Este Que más tenemos Tenemos muchas cosas Señores Tenemos por acá Este Hay Endermans Moran Miren Agarraron un bloque Me gustan mucho Estos detallitos Tenemos nuevos hongos Que bonitas cosas Lo que les digo Es que los Hugglings Son los Son mis favoritos En serio O sea me encantaron Los Hugglings Ahí tenemos Hugglings Ay wey Que parecí Perro Ok Me acabo de equivocar Es Hugglings Hugglings Acá está Hugglings Vamos a aparecer Vamos a aparecer Ahí está papus Uy que bonito Se ve el Hugglings Me encanta Tengo entendido Que falta otro mob Que sería como Un hombre cerdo Con unas orejeras Así como el chavo Así me dijeron Por ahí está Está en pantalla Por si lo quieren ver Y ok amigos Ya les resolví la duda Para los que tienen aún duda Cuando va a salir Sale la próxima semana Yo Más tardar Lo tengo entendido Que la próxima semana Sale Para Minecraft De teléfono De Android De Nintendo Switch Bedrock Edition La versión Bedrock Sale la próxima semana La próxima semana Yo me imagino La verdad Como he visto las cosas Yo creo que sale La otra semana Porque se tardan Muchos para Bedrock Primero lo prueban Aquí en Minecraft De PC Que tal agarra Que tal funcionan Las cosas Y ya después Pues nos dicen Ya lanzala Ya lanzala Para los perros Así Ya lanzala Ok amigos Y pues si Si tienen alguna duda Sobre esta versión Este recuerden Comentarla acá En la descripción Totalmente Que digan En los comentarios Tienen dudas Sobre esta versión Déjenme decirles Que a mi me encantó La me La me En serio La me La estoy esperando Con tantas ansias En Minecraft De Android De Android Así lo vamos a llamar Minecraft Android O Minecraft Pocket Edition Yo la estoy esperando Muchísimo En serio Esta versión Me encantó Me encantó Totalmente Los nuevos bloques Las nuevas armas Esta Esta nueva arma Que es la espada Está la espada Por aquí La debemos de tener ¿No? Espada Espada No sé Aquí está Netherite Así se llama Netherite Es muy poderosa Más que el diamante Tengo entendido Señores O sea Es muy poderosa Y vamos a Acercarnos De este papo Y vamos a darle Ok señores Por mi sería todo Me encantó Esta actualización Comenta acá En la descripción Me encantó El fuego azul Esperen Tengo entendido Señores Que también Hay antorchas Azules O sea Ya hay antorchas De colores Para decirlo así Tenemos Este Un foco azul Dios Estas cosas Te digo que O sea Me encantan O sea Vean Fuego azul No la puedo poner Aquí ¿Dónde la puedo poner? Aquí está Ay wey La quité Voy a poner otra Por acá Se ven muy bonitas Me encantan Yo sé que La versión de Nether Con los gráficos altísimos Se ve hermoso Esto del fuego Se ve muy bonito Tengo todo abajo Los gráficos mínimos Para que no me de lag Y pueda grabar chedo Así como estoy grabando Y pues nada amigos Por mi sería todo Si por mi Sería todo Por Georgie Gamer Estoy grabando Aquí el Minecraft Me encanta Me encanta amigos Y pues nada Recuerda que si este video Te ha gustado Si regalarme tu pequeño Gran like Si Este Cuando salga la versión De Minecraft Pocket Edition Para Android Se las voy a estar trayendo Para que se la descarguen Espero que si pueda hacer esto Para que se la descarguen Voy a estarle Haciendo su Respectiva review Déjenme decirles Y que más Y que más Que más Que más Señores Que más falta De hacerle su respectiva review Y pues les estaré avisando Síguenme en Twitter Cuando salga O sea yo la tengo comprada Entonces cuando salga Me llega mi teléfono Rapidísimo Sin falta Y pues nada amigos Esto es amigo Georgie Gamer 072 Se va Adiós amigos Los quiero Bye 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 Woohoo Woo Arrgh Gracias por ver el video.